Música Bueno, que tal gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos acá en San Francisco del Monte de Oro Hemos venido hasta acá, hasta el fondo Ya les vamos a mostrar un lugar muy bonito Vamos a hacer lo que es un senderito río arriba Hoy hemos parado acá, como pueden ver Hay un camping, un camping No hay nadie acá en este camping ahora Lo pueden estar viendo ustedes Y acá pasa el río, acá abajo Y bueno, nosotros vamos a ir camino arriba Hacia la montaña Vamos a ir por el río, digamos Para que ustedes tengan referencia más o menos Donde está este lugar Es de la parte de la cola, el dique Hacia el este, digamos Ustedes pudieron ver ahí la entrada Más o menos cómo es el camino Un camino de ripio Medio angosto y mucha piedra Pero cualquier vehículo puede entrar hasta este lugar Hay una pileta también Ahí lo pueden ver Bueno, este canal nos acompaña a todo lo largo del recorrido Camino de entrada que hicimos Esta es la pileta La mostramos recién Ahora como pueden ver está embancada Porque bueno No está en temporada esto Bueno, acá está Milito Se quiere meter también a la pileta Bueno, hemos comenzado oficialmente el sendero Acá va la pérdida Nos saludó recién Para todos, besitos Bueno, oficialmente arrancamos de acá el sendero Montaña arriba Así que bueno, vamos a ir viendo qué encontramos por ahí Hay buenas cositas Algo noveloso Como todos estos lugares Los molles Siempre están los molles Sierras Mirá, mirá qué lugar Mirá qué bonito Mirá, precioso Mirá qué precioso lugar por acá Donde viene el canal este con agua Y ya vamos a llegar ahí Donde está el La parte de la compuerta Mirá el Milito cómo baja Una acleta el Milito Bueno, la verdad hermoso Hermoso por acá Ya hemos venido, como le dije recién Algunas veces por acá Hemos andado, hemos caminado este río Las montañas Y la verdad que está Está hermoso, ¿eh? Hermoso el lugar Hermoso para que vengan Hoy se lo queremos mostrar a ustedes Para que, bueno, si andan por acá Por San Francisco Se llegan a ver este hermoso lugar Bueno, acá hemos llegado a lo que es la parte Donde están las compuertas Y el, bueno, y el murallón este Que hace la retención del agua Para poderla sacar por los canales Este es el río Curtiembre, se llama Mirá las dimensiones que tiene Y ahí las quebradas por donde viene Desde arriba Así que, bueno, lo vamos a caminar un poquito Para que vean ustedes Cómo es este lugar más arriba Hemos agarrado por acá arriba Para invocar el río ahí Y seguir río arriba Acá tienen el murallón Visto de acá arriba Vieron que acá ya El agua que va por el canal Acá viene por el cauce de río Así que, bueno Vamos a seguir río arriba A ver qué encontramos por ahí Bueno, acá vamos por sobre la montaña Y como ustedes pueden ver El río va ahí abajo Nosotros vamos por acá A la parte alta De la montaña Y vamos a bajar un poco más adelante Para evitar venir por ahí Por el río Bueno, vieron lo que es por acá Estas son las sierras centrales De acá de San Luis Y bueno, donde está este Hermoso lugar Ya los vamos a bajar al río Un poco más acá más adelante Seguimos, seguimos Avanzando y acá Por acá donde está este arbolito Más o menos ahí frente Por ahí vamos a bajar otra vez al río Bueno, ven Acá volvemos a bajar Y al río Mirad cómo va descendiendo milito Tremendo milito Mirad qué bonito paisaje Acá sí, podés cruzar en aquella parte Y si no te vas por el río De toda la vuelta Ahí está la curva esta Que hace acá el río Pero si no te vas bueno Te vas por acá Mirad qué lindo Hermoso Hermoso el lugar Hermoso para el que quiera Caminar por montaña Veníse el río Río acá Es hermoso Claro, pueden estar resbalosos Tened cuidado Dale milo Mirad cómo pasa Che, tremendo Tremendo pocito acá Divino, eh Mirad lo que es Y la de tenés acá La playa de arena Mirad por dónde va el milito Mi señora Tenés Una hermosa playita de arena Y este tremendo pocito con agua Bueno, ¿qué me contás de este lugar? Espectacular Se los recomendamos Mirad dónde está No está tan lejos Y divino Al pie de la sierra Ahí Y cristalina el agua Unos pocitos divinos Divinos Bueno, no se lo había dicho antes Pero bueno Esto se llama La Quebrada de Lope Río Curtiembre Ya lo hemos hecho En otras oportunidades Nosotros este lugar Bueno, ahora vamos haciendo Para que lo vean ustedes ¿Verdad? Sí, es así Aparte de eso Piensen que no hay agua Y hay agua Si ustedes caminan Caminan Hacia arriba Cada vez van a encontrar Pocitos más divinos Exacto Sí, sí Tenés Ya hemos pasado algunos Ya lo vamos a firmar de vuelta Si no que vinimos Por sobre la montaña Ahora vamos por el río Este Para evitar un poco el río Por eso lo vinimos por el río Pero bueno Vamos a seguir por acá Por el río Para ir viendo Otros pocitos más Que hay más adelante Así es No sé si lleguemos Hasta el final Donde queremos ir Un lugar que se llama Las chacras Por allá Pero hay que hacer varios kilómetros Así que bueno Sigamos Sigamos Vamos Bueno Acá vamos a seguir Explorándolo un poquito más Vamos a ver Hasta otro Otros pocitos más Que hay por acá Un poquito más adelante No tan lejos Ahí En ese cerro Donde teníamos El otro pocito Y por acá Y por acá Y por acá hay otros más Miren Ya van a ver Vamos llegando a otra Playita Con otro Embalse más de agua acá Otro pocito Laguna O Qué sé yo No sé Cómo quieran llamarlo ustedes Bueno mirá Acá te estoy mostrando La playita Este El pocito este Con el agua Esta Cristalina Totalmente cristalina Mirá lo que es No Tremendo Bueno Como te decía Más arriba Tenés un montón De pozos más Ya lo anduvimos Hace mucho nosotros Y bueno Fuimos hasta 3 o 4 kilómetros Más o menos De ahí De donde dejamos el auto Tenés otros pozos más Así como este Y aparte Tenés Este Unos lugares Muy bonitos por ahí Se hacen como Unos vallesitos Unas cosas así Mirá qué hermoso Bueno Aquí me van contando De este lugar Vieron qué hermoso lugar Que tenemos acá En este caso En San Francisco El Monte de Oro Más precisamente Acá en la quebrada Lope Y habremos caminado No sé Unos Mil metros Creo más o menos Ya te vamos a dejar Ahí anotado Cuánto hemos caminado Por acá Tenés que seguir Río arriba De ahí del camping Donde dejamos Y bueno Te vas a encontrar Con varios pozitos De esto Bueno Ahí mi señora Se está por meter al agua Aparentemente No hemos traído Equipamiento Ahora está calor Te digo Está fuerte el sol Dará unos 27 grados Más o menos Debe estar acá Pero está hermoso Está hermoso Así que bueno Vamos para allá Para la playita Mirá mi señora Ahí metía el agua Bonito milito Me vino a encontrar De este lado Mirá dónde está mi señora Tremendo Está tremendo Te digo Por acá Hermoso Hermoso lugar Divino Divino ¿Cómo está? ¿Está fría? Pero qué clarita ¿Viste? Pero mirá Para allá Es tremendo El pozo Mirá lo que Mirá Te hacemos un poquito De zoom Para que lo veas Allá al final Mirá Mirá lo que Tremendo Tremendo pozo Una locura Una locura Música 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 El río ahí fácilmente debe tener unos par de metros o tres metros, no sé, de agua ahí al lado de la roca, ahí de la montaña, de la sierra, de la piedra esa, digamos. No, es una locura. Una locura de lugar para que ustedes lo vengan a visitar, es algo hermoso, hermoso, hermoso. Mirá lo que es. Bueno, ahí te mostramos el pocito este, hasta acá está el fondo, hasta donde está Don Milito acá. Mirá, mirá lo que es. Una locura y lo clarito que está el agua, no, es tremendo. Es tremendo, tremendo te digo. Bueno, te digo, este es uno de los ríos más parecidos que hay al río Novolí. Tenemos allá en la localidad de Novolí nosotros. También es un río que lo hemos recorrido hacia arriba y tiene pozos quizás así, quizás más profundos también, porque el otro río es más encajonado, pero bueno, mirá, mirá qué hermosos los pocitos que va teniendo por acá también. Te digo, el color del agua, la textura así de las piedras y todo eso es exactamente igual que el río Novolí. Es muy parecido. Mirá lo que es, tremendo, ¿eh? Tremendo lo clarito que está el agua por acá. Mirá, qué barro, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, acá lo cierra el paso este pocito, pero a ver si se puede pasar por acá para seguir más arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Es divino, ¿eh? Hermoso lugar, che. Mirá lo que es Don Milo acá arriba, mirando estos tremendos pocitos con agua que hay. Alguna que otra trucha también hemos visto, pero... Bueno, pasa que en la cámara casi no salen. Se esconden. Los ríos, caminarlo, te digo, que te van sorprendiendo. Cada trecho que vas ascendiendo así, te vas encontrando lugares distintos, como este pocito que hay acá también. Mirá lo que es. Tremendo, ¿eh? Mirá qué bonito. Mirá. Con playita acá. Plachita arena, sombra. No. Mortales los lugares estos. La verdad que... No, vale la pena venir a verse, caminar los ríos y mirá el color del agua. Mirá lo que es. Es tremendo. Tremendo, tremendo lugar. No, hace una locura. ¿Viste qué hermoso lugar? Tremendo, tremendo lugar. Milito también, no se queda atrás, quiere andar por todos lados. Por ahí está Milito. ¿Tremendo Milo? No, una locura. Una locura los lugares que hay. Los pozos con agua que tenés así, una locura. Este río tenés, te digo, más arriba, como hemos caminado antes, tenés más pozos por ahí con agua. Se encajona un poco más también. Y no, la verdad que es hermoso. Es hermoso, hermoso lugar. Para el que quiera venir a hacer un sendero o algo así de ahí del campo donde estuvimos. Bueno, te recomendamos este lugar que está espectacular. Mirá lo que es. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo lugar. Mirá el agua, pero te digo, allá parecía pando, pero acá, mirá. Acá está hondo, ¿eh? No. Mirá, vamos a trepar por acá, por este lugar. Para ver un poquito más arriba todavía, ¿eh? Vamos a hacer unos mil metros más, quizás. Mirá lo que es subir por ahí. Hasta el milito va trepando ahí, te digo. Trepa mejor que nosotros, el mil. Se nos lo cura, Emilio, cómo anda. No. No, el paisaje que hay acá es espectacular. Acá vamos siguiendo montaña arriba. Tremendo. Mirá lo que es el río ahí abajo. Bueno, miren, gente. Ya vamos llegando a otro de los pozos con agua que hay. Mirá donde está la pirámide esta. Esta pirámide de piedra que hay ahí. Mirá qué bonito el corte de esta pirámide. Pero mirá el tremendo pozo de agua que tenemos acá también. No, está tremendo. Te digo, mirá, de lo que venimos viendo, un pozo mejor que otro. Y con las playas, cada uno con su playita de arena. Mirá lo que es esto. Es una locura, te digo. Esta es la condición de que este pozo tiene una caverna. Mirá, ya la vas a ver. Mirá. Ya la vas a ver. Espérate que lleguemos acá más cerquita. Y mirá, mirá lo que es eso. Mirá lo que es esa fosa que tiene ahí. ¿Sabían que existía esta fosa, este tipo de entrada, esta caverna ahí? Bueno, vos te venís por el río de ese pozo grande que estuvimos viendo de agua, un poco más arriba. Y bueno, te vas a encontrar con esta caverna que hay, esta fosa, como para entrar nadando. ¿Viste? Esto ya, mirá. Tremendo, tremendo el pozo. Y acá tenés una cascada por ahí, por atrás, una cascadita. Y para adelante, bueno, sigue el pozo, digamos, para bañarte. No, decime si no vale la pena hacerse la caminata hasta acá, ¿eh? Sí, por Dios. Hermoso, che, hermoso. Mirá la piedra de mesa esta que hay acá. Tremenda, es una mesa, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hasta allá. Hasta el último remanso que hay. Bueno, acá voy con Milito alzando. Aquí hay muchas piedras. Para el que no sufra tanto de las patitas, me lo llevo alzando un ratito. Este va a ser uno de los últimos pocitos que vamos a visitar. Porque allá me ha hecho bastante kilómetros a montaña arriba. Pero mirá lo que es esto. Y te digo, cada uno tiene su, como decías recién, su playita de arena. Mirá. La playita de arena. Y acá tenés estas hermosas piedras. Mirá. Mirá lo que es esto. Es una locura. Realmente. Decime si no vale la pena venir. Bueno, esa montaña ha recibido por ahí un poquito de fuego. Se ha estado quemando aparentemente. Che, te va a caer Milito ahí. Vení. Te voy a agarrar. Bueno, por ahí hay unas cascaditas también. Pero no, mirá. Mirá lo que es. Tremendo. Acá hay unas paredes de piedra altísimas. Mirá. No, una locura. Una locura. Lo que son estos lugares. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Por acá ya se saben ver cóndores también. Ahora no hay. Aparentemente no veo ninguno. Pero sí. Suele haber cóndores por acá. Este. Bueno, mi señor intentando cruzar allá. Ya voy a ver si puedo cruzar yo también. Increíble, te digo. Increíble. Que haya estos lugares. Tremendas filetas así. Por acá, por el río. No, mirá. Mirá, y sigue, mirá. Vos ahí detrás de esta piedra y sigue. Mirá lo que hay acá. No, mirá. Mirá, tenés playita de arena. Es una locura. Me encanta. Es por acá, che. Es tremendo. Mirá lo clarito. Lo clarito del agua. Es tremendo, tremendo. Mirá dónde está, miro. Se metió una caverna ahí. Che, vení. Desde otro ángulo de acá. Este otro pozo, este otro remanso de agua. No sé cómo llamarlo. Está una locura. Tenés que pasar por el lado de la piedra. Por el lado del agua. Ahí. Ahí te voy a mostrar una cosa que hay acá. Me llaman la atención las piedras estas. Que no sé si han sido piedras dibujadas intencionalmente o... O se han dibujado solas, la naturaleza las dibujó. Bueno, mirá. Mirá esos dibujos que tiene la piedra ahí abajo. Decime si no le llaman la atención, eh. Mirá. Parece que estuvieran escritas, eh. Pero, no, debe ser la textura de la piedra, me imagino. Y bueno, vamos a llegar hasta una cascadita que hay ahí. A ver por dónde podemos ir. Bueno, no caernos acá. Caernos con milito y todo. Bueno, mirá. Vamos a ver si podemos llegar hasta la cascadita esta. Que se ve hermosa. No, 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 no. Decime si no es una locura estar en este lugar. Impresionante. Impresionante, te digo. Fabuloso estar acá, eh. ¿Viste? ¿Qué decís? Mirá, milito acá en la quebrada de López. Ya te vamos a dejar ahí la altura que está. Que estamos en este lugar, eh. Ahí te va a figurar la altura. Este, mirá lo que es la cascada, río Curtiembre, quebrada de López. Y bueno, hasta acá vamos a llegar ahora, eh. Este, ya después es un lugar que se llama Las Chacas, más allá. Pero bueno, no vamos a ir hasta ahí. Ya le hemos mostrado varios cositos de estos que hay a lo largo de esta caminata que hemos tenido hoy. Muy pronto le mostraremos. Bueno, gente. Vamos a emprender la vuelta para ir a almorzar ahora, eh. Bueno, no sé si estará escuchando ruido el viento, ruido el agua. De acá de quebrada de López. Vamos de cervezo. Vamos. Bueno, gente. Recién llegado de la caminata. Ahora vamos a comer. Este, acá estamos en el camping. Bueno, ¿qué te pareció la caminata? De 10. Se los recomendamos. Divino lugar. Uno mejor que el otro. La verdad. Y mucha agua. Viste, la verdad que bastante agua para hacer acá, eh. Sí. Viste, acá se ve poquita, digamos, pero allá arriba hay bastante, bastante agua, eh. Sí, muy clarita. Re clarita. Muy bonito. Unas piedras de colores divinas. Bueno, así que sí, ustedes saben, si ustedes quieren venir, digamos, a un lugar y caminar, a hacer sendero, bueno, visiten este lugar. Se vienen hasta acá hasta el camping. Ya le vamos a dejar bien nosotros las coordenadas dónde es, por dónde tienen que entrar. Llegan acá al camping y después hacen este sendero que hicimos nosotros. Ahí le dejamos también la ruta en Weedlock para que ustedes la puedan seguir. La grabamos de allá del final para acá nosotros en el camping. Así que... ¿Cómo se llama el camping? No, este es el camping de Quebrada López, debe ser que está al final, este que está al final acá pegado al río. Que también tienen sus mesitas, sus churrasqueras y hermosas sombras. Sí, sí, la verdad que está bonito. Nada más que ahora no hay gente, digamos que... Quien lo mantenga, digamos, acá, pero me imagino que en temporada sí. Así que, bueno, vamos a comer y de ahí ya estaremos cerrando de acá. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, ya estamos cerrando de acá de la Quebrada de López, este paseíto que hemos hecho estos senderitos que hicimos por el río. ¿Te gustó? Sí, espectacular. ¿Viste qué bonito? Bueno, ya almorzamos, recién mirás, son las 5 a la tarde, ¿qué hora? 5 y media, recién almorzando, ¿eh? Así es. Siempre hacemos eso, primero hacemos el sendero, después venimos a almorzar, porque si no, si te llenás antes morí, ¿eh? Fuiste. Porque no te vienes a ver todas esas bellezas. Así es. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de acá de la Quebrada López, San Francisco del Monte de Oro. Les decimos hasta un próximo video. Bueno, chau, gente. Chau, chau. 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 ¡Gracias!